Nuevamente a nuestra compañera Ornella Ferrara, mirá que amanecer Ornella, que amanecer, impresionante. ¿Qué te genera Ornella esto? Bueno, ganas de volverme a dormir una siestita, ¿está mal? Bueno, pero reciente despertar. Sí, sí, yo pensé que me ibas a decir algo como así como energético, ¿viste? Mirá lo que es esa imagen, ¿no? Como que a mí me dan ganas, por ejemplo, de, no sé, de irme al campo. Veo esa imagen, qué lindo para estar en el medio del campo... Bueno, no tenemos tanto tiempo. Sí, tenés razón, dale, dale, avanzá, por favor, porque a mí también me llegó el mensajito y celebro la nota que viene a continuación. Es que estoy feliz de hacer esta entrevista, por más que tengamos poquito tiempo, me parece fundamental hablar de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año, Tano, el lema es apoyar la lactancia materna para un planeta más sano. Bueno, y estamos en contacto con la licenciada Romina Calella, esa es integrante del Centro de Lactancia Materna y del Centro de Recolección de Leche Humana del Hospital Noti. Y queremos charlar un poquito acerca justamente de la importancia de la lactancia materna. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Ornella. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tratar de este tema. Aunque tengamos poquitos minutos, quería resaltar por qué es tan importante la lactancia materna. Bueno, la lactancia materna es la forma de alimentación óptima para todos los lactantes, todos los recién nacidos, y esto es algo indicado y recomendado por los organismos internacionales. No solo provee nutrientes, sino también todos los anticuerpos que los bebés necesitan en sus primeros meses de vida para poder protegerse de enfermedades, tanto a corto, a mediano, como a largo plazo. Y me gustó el lema de este año porque es apoyar la lactancia materna. Qué importante es sentirnos cómodas, contenidas, tener la gente que nos acompaña, esa posibilidad de que nos apoye también, ¿no? Porque es algo tan importante. En general y en muchos de los casos, lamentablemente se corta rápido porque tenemos que volver a trabajar, no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos a nuestros hijos, ¿no? Y con todo lo que eso representa y conlleva. Sin dudas. Y bueno, este lema es muy importante porque no solamente habla acerca de este alimento como un alimento que provee nutrientes, sino que también es la forma de cuidar al planeta. Es ecológico, es seguro, es natural, es insustituible, ¿no? Entonces es muy importante trabajar como sociedad para poder facilitar todos los medios para hacer posible la lactancia. No solamente las mamás son las protagonistas, sino también toda la sociedad debe estar implicada en este trabajo de mantener la lactancia. La familia y hacerlo de manera tranquila, ¿no? Porque en muchos casos, mientras le das la teta de un lado, te sacas del otro para que tenga después la leche para cuando te vas a trabajar. Entonces es un trabajo en equipo esto. Sin dudas. Desde la familia hasta el lugar de trabajo, las instituciones educativas, todos los espacios son importantes para que promuevan y ofrezcan las herramientas necesarias para que se mantenga la lactancia. Orne, si me permitís, una cosita quiero decirle. Porque obviamente la imagen que todos tenemos es la de la mamá dándole la teta al bebé. Yo tengo una nenita de nueve meses y nosotros de los tres meses mi hija dejó la teta, no tomó más teta. Pero bueno, ahí viene el trabajo de mi señora en este caso, que lo destaco, o de la mamá, que es en el de permanentemente sacarse leche y en todo caso cumplir con la importancia que tiene que siga tomando la leche de la mamá. Porque me imagino que ustedes verán muchísimos casos como el nuestro. Y me parece que también hay que sacar un poco esa presión, más allá de lo hermosísimo, doctora, corríjame, que es dar la teta, pero bueno, a veces las circunstancias te llevan a este otro tipo de situaciones. Sin dudas, hay situaciones en las cuales se hace difícil mantener la lactancia materna. Igualmente se ofrece amor y se ofrecen un montón de otras cosas a los bebés. De todos modos, como sociedad tenemos que tratar de favorecer de que esto sea posible. Allí estoy viendo unas imágenes en cuanto a extracción de leche materna. Nosotros aquí en el Hospital Humberto Noti contamos con un centro de lactancia materna para todos los casos en los cuales los bebés no son bebés sanos, sino que se encuentran internados por alguna circunstancia y tratamos de favorecer la extracción de leche de una manera segura. Es decir, que si bien existen situaciones que dificultan la extracción, tenemos que tratar de brindarle todas las herramientas a las mamás para que puedan recibir sus bebés este alimento. Licenciada, le queremos agradecer por su tiempo. No queríamos dejar de mencionar que esta semana estábamos celebrando justamente la Semana Mundial de Lactancia Materna con todo lo que eso implica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ornella. Gracias por promover la lactancia. Un saludo a todos. Y lo último, licenciada, ¿cómo hacemos si...? Bueno, yo ya no, pero las mamás que están dando la tete quieren donar. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Pueden llamar directamente al Hospital Noti? Sí, por supuesto. Pueden comunicarse ya sea a través de Facebook e Instagram a Centro de Lactancia Materna, Centro de Recolección de Leche Humana, Hospital Noti, o al número 4132679. También pueden comunicarse con el Banco de Leche de nuestra provincia, el Hospital Lago Mayor, y allí nos pondremos en contacto con las mamás que deseen donar leche para los bebés que se encuentran en el hospital y que no tienen la leche de su mamá. Genial, y podemos ayudar a los bebitos que tanto lo necesitan. Gracias, licenciada. Gracias, Tanito. Gracias, Orne. Gracias a las dos, muy amables. Gracias. Allí la importancia justamente de la lactancia en los bebés. Sin dudas que es muy, muy importante.